... Bienvenido Rodrigo. Gracias, gracias a todos. A ver, sería bueno que un poco nos cuentes un poco de ti, ¿no? Tú eres peruano, pero sin embargo creo que la mayor parte de tu vida la has vivido en Estados Unidos y has vivido en el Perú, pero poco, ¿no? Pero igual, si nos puedes contar un poco de tu infancia, ¿no? Cómo así, un poco para ver cómo llega hasta el punto de ser emprendedor, ¿no? Porque hay un mito al final que mucha gente piensa que uno nace y ya sabe que quiere lanzar su empresa o empieza la universidad y al final después de un año se va porque quiere lanzar el siguiente Facebook. Esos no son los casos tan típicos, ¿no? Yo creo que esos son más los casos atípicos. Entonces, sería bueno que nos cuentes un poco de ti, tu familia, dónde te has criado, sé que estudiaste el colegio y la universidad en Estados Unidos. Ya, bueno, a mí me gusta decir que soy perugringo. Es la manera que me gusta explicarlo. Entonces, cuando yo era joven, la identidad, cuando eres alguien viviendo fuera del país, o sea, viviendo en Estados Unidos, de padres peruanos, es un tema sumamente compleja, ¿no? Entendiendo de dónde perteneces y de quién eres. Y siempre me sentía bien peruano, aunque estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos me pensaron peruanos, en Perú me pensaron gringo. Entonces, quedé perugringo. Sí, pues, la infancia, o sea, yo nací y estaba viviendo toda mi vida en Estados Unidos. Yo venía acá básicamente todos los veranos. Mi mamá era madre soltera. Yo perdí a mi padre a los dos años de edad, en realidad. Entonces, no sé si saben, pero una ninera en Estados Unidos es sumamente costoso. Es una cosa que era sin carrera, o sea, no había estudiado en la universidad en ese entonces. Era una mujer súper chambón, chambona, y trabajaba durísimo, ¿no? Yo aprendí mucho de la ética, de trabajar, de... ¿Y tu padre y tu madre, los dos eran peruanos? Los dos eran peruanos, los dos eran peruanos, entonces. ¿Y tu padre fallece en Estados Unidos? Sí, tuvo cáncer, melanoma, básicamente. Entonces, ponse bloqueador de sol, por favor. Importantísimo, todo lo que no lo están haciendo. Pero sí, cuando él falleció, mi mamá era dame de casa. No había trabajado desde que tuvo 20 años. Entonces, fue un tema sumamente difícil para nosotros, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Porque éramos tres y yo era el menor. ¿Y tu padre era emprendedor, trabajaba en una empresa? No, él era geólogo y se había mudado a Houston. Yo soy de Houston, Texas. Entonces, ahí es la industria petrolera. Entonces, él era geólogo para diferentes empresas, específicamente al final, una empresa que terminó siendo Baker Hughes. Que, si no conocen Baker Hughes, es una de las empresas de servicios petroleros más grandes del mundo. Entonces, sí. Ok, y entonces, tú, cuando veías a tu madre, pues, tuvo que eventualmente trabajar, buscar un trabajo, empezó a ser una emprendedora, no sé, empezó a hacer tortas, no sé, cuéntanos. Entonces, para nosotros tuvimos un montón de suerte que el oncólogo de mi papá es un peruano que se llama Lucho Campos, que está muy reconocido en Estados Unidos como uno de los mejores oncólogos. Y él le ofreció a ella un trabajo durante, cuando ya había fallecido mi papá. Y si no hubiera sido por eso, no sé cómo lo hubiéramos hecho. En simultáneo, los colegas de mi papá armaron un fondo entre ellos para una cuenta o un fondo de universidad para nosotros. Y un poco de eso, de ese fondo, que mi mamá, como siempre era, o sea, una persona que sabía cómo manejar las finanzas de una manera extremadamente sofisticada, pudimos sobrevivir en realidad. Y fue bien duro por varios años, porque empezó en esa chamba y claramente era como recepcionista dentro de esta clínica oncóloga. Pero tomó, yo me acuerdo, la día que ella tomó la decisión de entrar a la universidad, que era tipo el año 1992, 93, algo por el estilo. Y asumo que ya tenía 20 y pico, 30 y pico. 35 años tenía en ese entonces. Y yo me acuerdo que, yo era muy joven en el momento para entender qué realmente significaba eso, pero ella estaba llorando con mis hermanos y en eso ellos me dijeron, o sea, ya no va a poder chambear, o sea, va a ser súper duro. Los siguientes cuatro años para nosotros, pero lo chambo súper duro, no hablaba tanto inglés, entonces nosotros mismos estábamos con ella ayudándola con las tareas, ¿no? Porque estaba como, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Qué significa esta cosa? ¿No? Internet, ¿no? Ahora que podías entrar a Google Translate y ver qué significaban las cosas. Entonces, esa experiencia de ella trabajando de manera tan dura por tantos años para sacarnos adelante, nos enseñó muchísimo sobre la ética de trabajar y cómo uno se tiene que romper para la familia, para los niños y para hacer todo lo necesario para ayudarlos. Y ahí en Estados Unidos fuiste a colegio público, privado, público, público, todo, todo, toda mi vida, hasta la universidad también fue pública. Entonces, en Estados Unidos es un tema un poco diferente en términos de que los colegios públicos, dependiendo de la zona, son muy buenas. Ahora, esto también tiene mucha problemática. No sé si saben cómo es el mecanismo de financiar colegios en Estados Unidos. Me imagino que no es algo que se habla muy a menudo. Pero las zonas ricas tienen acceso a mejores colegios y nosotros tuvimos la buena suerte de estar en una zona económicamente más atractiva o de capacidades económicas mayores. Pero en las zonas pobres, o sea, es el impuesto de la propiedad. Entonces, estos colegios en realidad son las que tienen un montón de dificultad y ahí es donde se está generando mucho de la problemática socioeconómica dentro de los Estados Unidos. Pero mi colegio, gracias a Dios, fue una de las buenas. En realidad fue muy competitiva. Y en Estados Unidos, bueno, los colegios son, entras a Grammar School, que es como al comienzo del colegio, de ahí es a Middle School, que es como primaria y de ahí High School. Tú te grabaste, creo que de James Taylor High School, ¿no? Que es un colegio público, ¿no? Sí, es un colegio público y como había comentado, es un colegio súper difícil. Fue, entonces, en Texas, por ejemplo, los top 10% de cualquier colegio público tienen acceso inmediato, o sea, sin prueba de examen, sin tener que postular a cualquier universidad público de la del estado de Texas. Y yo no llegué, yo fracasé. Pero... Bueno, el fracaso todo el mundo aprende, ¿no? Claro, claro. Pero las notas que yo tuve en muchísimos otros colegios hubieran sido top 5%, top 3%. Entonces, es un esquema donde ellos tratan de abrir acceso a diferentes colegios que no tienen tanto acceso a capital como la mía, por ejemplo. Entonces, ayuda muchísimo en ese sentido. Y cuando estabas en el colegio, tú decías, mira, he visto a mi mamá, pues, romperse para poder pagar comida, alojamiento, educación. Tú ya decías, bueno, quiero emprender. O sea, quiero lanzar mi empresa y ya no tener que emprender de alguien. ¿Cómo fue un poco tu evolución en el colegio y de ahí la universidad? ¿O ya pensabas en eso o ni siquiera? Entonces, siempre me da miedo explicar un poco de mis sueños como cualquier individuo. Entonces, lo que voy a decir, por favor, no soy tan creído como va posiblemente sonar en este momento. Entonces, discúlpame. Yo siempre me venía acá. Entonces, eso significa... ¿De vacaciones? De vacaciones. O sea, yo estaba desde el 20 de mayo. O sea, yo salí del colegio el 19 de mayo y el 20 de mayo estaba en un vuelo en camino a Perú. Y mi colegio empezaba el 10 de agosto y el 9 de agosto estaba en camino a Estados Unidos. Entonces, todo, todo, todas las vacaciones siempre lo pasaba acá. Y yo venía, o sea, ¿desde qué? O sea, el año 1990 fue el primer año que estaba viniendo ya todos los años. Entonces, claramente esa época fue diferente de lo que estamos viviendo ahora en el país, ¿no? Fue un mundo totalmente diferente a lo que yo conocía en Estados Unidos, donde ahí ibas al cine, a parques de diversiones, todo tipo de cosas. Mientras acá estuvimos enfrentando problemas de terrorismo, hiperinflación, todo tipo de problema económica. O sea, nadie en mi familia tenía chamba menos una tía, ¿no? Entonces, para mí esa tía era la trome de todas las tías. Pero el resto de la familia estaba luchando con un montón de dificultad. Y yo notaba esa diferencia. O sea, hubo una dicotomía claramente severa entre las oportunidades que yo tenía y las oportunidades que tenían mis primos. Y las oportunidades que tenían, tipo, los niños que yo vivía por todo Lima. Y eso me marcó muchísimo. Y yo estaba tratando de pensar. Suena ridículo decir que un niño de, bueno, eventualmente de 8 años, creo que es la primera vez que realmente me di cuenta de que yo, o sea, a mí me había ligado la lotería. Yo tenía acceso a educación de muy alta calidad. Yo estaba, a mí me estaban diciendo todos los días en el colegio que puedes hacer lo que te dé la gana. Y realmente esa oportunidad se sentía factible. Yo podía llegar a diferentes oportunidades que mis primos y mis amigos y todos no tenían. Entonces, eso fue cuando tomé la decisión de que tenía que hacer algo. La única manera que iba a poder impactar a mi familia, al país y a gente que me parecía que merecen la oportunidad tanto como lo tuve yo. Porque la lotería solo me ligó porque mi mamá decidió quedarse en Estados Unidos cuando falleció mi papá. Que fue una decisión bien difícil. A tratar de hacer algo, a tratar de ayudar, a tratar de aportar algún valor. Y hubo un entonces donde pensé la política iba a ser la manera correcta de hacerla hasta que llegué a la secundaria y me di cuenta. La política tiene muchísimas complicaciones de corrupción, tiene muchísimas complicaciones de efecto. Y además, como un gringo iba a llegar a Perú y tratar de ser político, creo que nunca me iba a funcionar. Entonces, decidí, ya pues, hago una empresa que hace lo que puede hacer. O sea, aporta el valor que puede aportar para más gente. Y claramente una base de datos quizás no es eso, pero es lo que siempre he llamado the insertion point. El punto donde ya puedo insertarme como emprendedor y como una persona que comienza a levantar capital y poder ya ver cómo puede impactar más allá de lo que actualmente estoy haciendo. Y tú lanzas una empresa, bueno, ahora has lanzado una empresa de tecnología. Pero tu universidad, que fue en la Universidad de Texas, en Austin, no estudiaste ciencia de la computación, no estudiaste nada relacionado a tecnología, digamos, ¿no? ¿Te estudiaste, si no me equivoco, economía? Sí, economía y al final me agregué matemática en un año, que fue una de las peores ideas de mi vida. Pero simultáneamente una de las mejores, porque matemática es increíble. Pero sí, yo no me formé como programador. Yo había programado en la secundaria, porque en mi secundaria tenía cursos de programación, pero nunca me interesó mucho. La verdad es que lo hice porque mi hermano me obligó a hacerlo de cierta forma. Dijo, deberías de programar, deberías de programar. Pero tu hermano tampoco estudió computación. No, pero él sí programaba. Él programaba... En sus tiempos libres, digamos. O sea, siempre, desde que tuvo como 12 años, creo que fue cuando compró su primer libro de programación. Y él siempre estaba programando cositas aquí y allá. Yo me acuerdo una vez le regaló a mi mamá una página web por su cumpleaños, y mi mamá no le pareció muy buen regalo una página web. Bueno, y para que la gente sepa, ¿no? Tu hermano es tu socio en esta empresa. Sí, mi hermano es mi gerente tecnológico. Y mi hermano tampoco se formó en ciencia de computación o en ingeniería de sistemas. Él también era economía, estudios latinoamericanos y derechos de mujeres. Un poco distanciado de la programación. Bueno, y entonces, ¿sales de la universidad y lanzas tu emprendimiento? Bueno, no, no, no. Yo entré a Deloitte, que es una consultora súper reconocida. Creo que a nivel mundial son alrededor de como 150 mil empleados, y no más. En Estados Unidos son alrededor de 40 mil empleados. Y me ofrecieron un puesto de trabajo en Nueva York, que fue muy atractivo la oportunidad de irme a ir a Nueva York. En ese entonces, el salario que me ofrecieron era como, o sea, era el triple de lo que yo pensé merecía. Entonces, yo, alguien que estaba ganando, o sea, el sueldo mínimo por... Yo había, yo empecé a chambear a como los 16 años, en realidad. O sea, he tenido como nueve diferentes chambas en mi vida antes de empezar. O sea, haciendo, trabajaba en un supermercado, llenando las bolsas de la gente, chambié en un, no sé, un shooting range. O sea, donde la gente dispara escopetas. Todo tipo de cosas. Pero cuando me ofrecieron ese puesto de trabajo, o sea, casi... Yo estaba listo a negociar y me atoré, porque no sabía exactamente qué ofrezas así existían. Y antes de este Deloitte, hiciste una práctica muy interesante que ahora me comentabas, ¿no? De Cars to Go. Sí, Cars to Go es parte del laboratorio de innovación de Daimler. Y Daimler, sí, exacto. Es el dueño, es el grupo dueño de Mercedes. Y seguro que han escuchado de la Smart Car. Entonces, lo que hizo Daimler, se dio cuenta que en Estados Unidos mucha gente no se estaba comprando Smart Cars. Y también ya se estaba enterando de lo que ahorita estamos viendo en el rubro de automovilístico, que tienes que pensar en transporte futurística. Y ese transporte futurística lo armaron con una empresa Car to Go, que son Smart Cars conectado a la web. Y están por toda la ciudad. Y si tú ves uno de esos carros, bueno, en ese entonces era una tarjeta con un chip, pero ahora con tu smartphone puedes abrir el carro, empezar a manejarlo, te cobran 35 centavos al minuto, y lo estaciones donde te da la gana mientras estás dentro de la ciudad. Y así es como empiezas a movilizarte, ¿no? Y se dieron cuenta que la mayoría de los transportes, o sea, los rides, eran de como 15 minutos. Entonces, fue un sistema sumamente bien económico, muy atractivo, y siempre hay un carro ahí, no importa si sales de tal lugar, siempre hay un carro en menos de 5 minutos caminando. Y eso fue una práctica muy interesante. Claro, pero sin embargo, ahí no veías tecnología, ¿verdad? ¿Era más de desarrollo, no? ¿Negocios? ¿O empezaste a saber también tecnología? Sí, era desarrollo de negocios, pero yo siempre he sido un gran nerd. A mí me encantan juegos de videos, a mí me encanta tipo el anime, me encanta tecnología. Me encanta específicamente lo que tecnología puede facilitar para disruptivo, ¿disruptar? Para ser disruptivo, ¿no? Disruptivo en diferentes mercados. Entonces, cuando yo entré a Car2Go, mi chamba, técnicamente, fue más que nada ir a un montón de eventos y convencer a gente a usar Car2Go o entrar. Pero mis iniciativas dentro de la empresa fue tipo mapear a todos los carros en Google Maps y empezar a tratar de ver una manera de optimizar la ruta de mantenimiento. Nosotros teníamos un proceso súper manual de cada nuevo usuario. Yo, yo, era yo que tenía que ingresar los datos de ese usuario, sacar una de estas tarjetas, ponerlo en el lector de las tarjetas y después de ese momento tenía que ponerlo en un sobre, enviar el sobre y me dieron a mil a la vez, ¿no? Entonces, horas y horas y horas de llenando estos sobres. Entonces, yo también, otra iniciativa fue cómo automatizar ese proceso, cómo hacer baches de estas tarjetas y enviarlos de manera mucho más masiva. Entonces, aunque no era tecnológico y no había desarrollado en seis, ocho años, y cualquier cosa que desarrollé de secundaria no era nada avanzada o útil, siempre quería apostar por la tecnología y siempre estaba tratando de ver cómo la tecnología podía impactar el mundo. Podríamos decir que ya desde entonces, a pesar de que estás haciendo una práctica dentro de esta empresa, que es un grupo muy grande, ya de por sí veías un producto interesante, pero ya también veías oportunidades de mejorar ese producto y hacerlo crecer, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo vas de estas prácticas interesantes como a Deloitte y ahí lanzas tu primera empresa, pero no como emprendedor desarrollando tecnología, sino como una especie de consultor y ahí es cuando primera vez te regresas al Perú a vivir un tiempo. Entonces, cuéntanos un poco ahí esa transición. Ok, entonces, estaba en Deloitte y mi primer chamba en Deloitte fue específicamente, ya, yo estaba trabajando para una de las aseguradoras más grandes del mundo, que se llama AIG, por los que no... AIG. AIG, AIG. Y AIG, básicamente, tenía un fondo de pensión que era de cientos de miles de personas, que había trabajado a lo largo de AIG a través de su existencia. Y la data pensionario, o sea, ellos tenían fondos de pensiones para todos estos empleados, estaba totalmente caótica. Es más, ya no lo podían utilizar para saber cuánto pagar las pensiones de estos diferentes empleados. Entonces, a mí me dieron, porque mucha gente no gasta, no necesariamente gasta mucha plata en sus diferentes sistemas y hay corrupción de datos que puede pasar en cualquier organización complejo, pero lo que las empresas siempre manejan bien es planilla. O sea, nadie falla planilla. Todo el mundo sabe exactamente cuándo le pagó a dicho empleado, en qué momento. Entonces, esa data cruda, yo lo tomé, o me lo dieron, y me dieron un libro de como mil hojas, que era el plan de pensión. Así lo llaman, ¿no? Un documento del plan de pensión. Y dijeron, chapa esa data, utiliza estas reglas, y dame la data pensionaria. Y yo estaba como, pues no lo puedo hacer a mano, ¿no? Son cientos de millones de registros de planilla. Entonces, ahí es cuando un jefe mío me dijo, yo te voy a enseñar a programar. Que era un señor mexicano en Deloitte que me ayudó de una manera extraordinaria y me enseñó todo, en realidad, esos primeros seis, ocho meses. Entonces, y eso fue mi primer, la primera cosa que yo programé para una necesidad corporativa. Y de cierta manera, era base de datos. Era, era, era un, o sea, era un base de datos, pero encima de ese base de datos, yo extraía la información y manejaba un montón de análisis, y después lo escribía en otro base de datos, básicamente. Pero sí. Ok. Y ahí vienes al Perú, ¿no? O sea, te renuncias a Deloitte y dices, me voy al Perú porque me interesa vivir en el Perú y quiero ahí oportunidades de negocio para desarrollar algo. Sí, yo siempre, yo siempre quería vivir en el Perú. O sea, eso siempre fue algo que quería hacer. Entonces, yo me vine acá, en realidad, por Navidad y Año Nuevo, con toda mi familia nuclear, vinimos acá. Muy pocas veces viníamos todos juntos, además. Y a mí y a mi hermano, nos llegaron unas ofertas de trabajo de diferentes empresas. Y el sueldo que estaban ofreciendo era un poco diferente a lo que nos habíamos, ¿cómo se dice?, acostumbrado. Y entonces les pedimos, ¿sabes qué? No necesariamente quiero el puesto de trabajo, pero sí quiero el proyecto. Entonces, vendimos el proyecto. Y así vendimos cuatro proyectos en esas dos semanas que estuvimos acá. Y pues regresé a Nueva York, Felipe regresó a Houston. Felipe vendió dos proyectos más en Houston, yo vendí dos proyectos más en Nueva York. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a armar la empresa. Hay que meternos al 100 con esto. Entonces, yo renuncié a mi trabajo. Felipe era gerente tecnológico en otro startup. También renunció a su trabajo y empezamos a chambear juntos. Porque nosotros siempre sabíamos que queríamos chambear juntos. O sea, somos como dos lados opuestos de la misma moneda. En decir que Felipe es bien excéntrico y inteligente y programador de un nivel muy impresionante. O sea, Felipe ha sido una persona que siempre, o sea, su cerebro siempre me ha impresionado. Él, por ejemplo, hizo esta cosa que se llama Academic Decathlon. En vez de hacer deportes en la secundaria, hacía pruebas académicas. Y sacó número uno en el país, o sea, a nivel nacional en matemática, en economía. Y segundo, en varios otros temas científicos y cosas por el estilo. Y yo era alguien que le gustaba vender y hablar. No sé si se han dado cuenta, hablo mucho. Entonces, era como yo manejando cada cliente, fundraising, ventas, operaciones. Y Felipe, tecnología, tech, 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 tech. Y en esta empresa, de ahí sale un poco el proyecto donde estás ahora, que es PlacingDB. O sea, de uno de esos proyectos que empecéis a trabajar como consultor, digamos. Entonces, nosotros empezamos haciendo, más que nada, diferentes aplicaciones web con un enfoque en visualización de datos. Es decir, armar paneles de control, gráficas, análisis. Y a lo largo de los dos años y medio que estuvimos haciendo esta empresa, comenzamos a sacar menos proyectos, tanto como aplicaciones web. Y más de análisis y valor agregado a través de modelamiento matemático. Y hubo una oportunidad con el gobierno peruano donde empezamos a hacer lo que se llama una red neuronal. Que para los que no necesariamente han escuchado este término, es un estilo de modelo matemático que trata de descifrar exactamente cómo ciertos procesos han pasado en el pasado usando datos históricas. Y nosotros estuvimos armando un modelo de detección de fraude. Que básicamente chapamos los insumos de el análisis de fraude que había hecho miles de personas a través de 40 años. Y eso era el insumo historial y lo metimos en nuestro modelo. Y cuando estuvimos tratando de capturar y manejar y gestionar esa información y sintetizarlo en lo que llamamos data de entrenamiento para este modelo. Los motores que estuvimos usando en Amazon estaban corriendo en horas, sino días. 35 horas fue la más pesada. Entonces, imagínate, yo oprimo Go y en eso tengo que esperar. 35 horas. Y no sé si está corriendo, no sé si ha fallado. Si puse una coma en un lugar no específico, me va a volver y decir, no, falló. Después de 5 horas te va a decir eso. Me dice eso después de 5 horas o la otra. O sea, si no tengo todas las columnas que necesito para mi análisis. O sea, lo corro 35 horas y al fin terminó. Se me olvidó una columna. Y tengo que correrlo todo de nuevo. Lo corrí docenas de veces en realidad. Nos demoramos meses y el cliente está como, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está demorando? Y digo, brother, es inmenso tu base de datos. Y en eso armamos Blazing B0. En que mi hermano dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto correr más rápido usando la tarjeta de video. Un procesador muy especializado para procesamiento de gráficos. Pero que puede hacer matemáticas avanzadas. O sea, bien rápido. Bien rápido. Y es porque, tipo, si tu laptop tiene un quad core. O sea, 4 procesadores. Una tarjeta de video tiene 5 mil. Entonces, cuando ahí en tu laptop puedes correr 4 cosas en paralelo. Y yo puedo correr 5 mil cosas en paralelo. Y ese análisis de 35 horas terminó siendo 30 segundos. Y ahí dije, yeah. Acá hay una oportunidad de negocio. Y esto en sí puede ser un producto. Boom. Eso fue. Y eso fue hace dos años. Eso fue dos años desde abril. Entonces, un poquito más de dos años ya. Ok. Y entonces, bueno, tenías ya una idea, un producto. Ahora tienes que armar el equipo. O sea, ya. Claramente tu hermano, tú dijiste, ya estoy acostumbrado. Somos, nos complementamos muy bien. Él es el tecnológico. Y yo voy a hacer los piches para conseguir clientes. Eran ustedes dos nomás. Tuvieron que salir a contratar más gente. ¿Cómo armaron el equipo? Porque al final, pues, una idea, un producto bueno es bueno. Pero sin el equipo correcto, pues, de repente no llegas muy lejos, ¿no? Entonces, ya éramos, dentro de esa empresa consultora, éramos cuatro. Y era yo y mi hermano, no éramos cinco. Era yo y mi hermano, un primo que nos ha ayudado en ventas. Kelly, que es una diseñadora que está acá también, ¿sí? Que ahora desarrolla, además, y otro desarrollador. Y nosotros estábamos trabajando estos proyectos de consultoría y estamos tratando de básicamente sacar más tiempo para poder dedicarle a Blazing. Y poco a poco lo estuvimos dando más y más tiempo y la meta que nos pusimos era desarrollar todo lo que podíamos de Blazing y buscar inversionistas. Y eso fue un chambonzazo. Hubo unos cuantos inversionistas locales que creyeron en nosotros y ellos nos ayudaron a, en realidad, tomar los pasos siguientes y ya decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto de 100%, vamos a desfasar la consultora, vamos a armar este producto. Y encima de esos inversionistas, también nos ligó una inversión de una aceleradora en Estados Unidos que se llama Techstars, que es muy reconocido en los Estados Unidos y ahora a nivel mundial como una aceleradora. Y eso es un guaira, digamos. Sí, sí, sí. Es un poquito más sofisticado, quizás, ¿no? No sé exactamente. Puede ser menos, puede ser más, pero... Pero no tiene vínculo con una empresa atrás como Telefónica, sino es un independiente, digamos, ¿no? Es independiente, pero tiene auspiciadores que son los Fortune 500 de Estados Unidos. Empresas más grandes de Estados Unidos. Barclays, IBM, empresas que han salido de Techstars tipo SendGrid, DigitalOcean. Ellos también ahora son auspiciadores del mismo programa. Empresas que tienen valores gigantescos, ¿no? Multi, mil millonarios, billonarios, dependiendo de... Entonces, esta fue la primera que postulaste o postulaste a otras y esta te salió... O sea, cuéntanos un poco el proceso porque en el Perú pues mucha gente dice, oye, ¿cómo hago para empezar mi empresa? Dices, oye, postula a Guaira, bueno, ahora está Utec Ventures, está Startup Perú, pero hace cuatro o cinco años también Guaira es el único que existía, creo. Entonces, ¿cómo fue tu proceso para empezar esto? Porque tienes la idea, pero al final igual necesitas capital para sobrevivir, ¿no? Sí, entonces, sí. Hay muchos diferentes proyectos que yo creo que no requieren inversión para empezar ni para demostrar su propuesta de valor. Es más, la mayoría de proyectos, diría yo, pueden demostrar su propuesta de valor antes de recibir cualquier inversión de una institución o ángel o aceleradora. Y por eso yo recomiendo un montón de diferentes libros que tipo Lean Startup, Running Lean de Ash Moria, Startup Owner's Manual de Steve Blank, un montón de diferentes libros que te demuestran eso. Para nosotros fue una situación un poco diferente en términos de que nuestro producto, su MVP, lo que llamamos el producto mínimo viable, es un poco más sofisticada porque somos una tecnología de infraestructura. Nosotros somos una tecnología de Big Data que requiere muchísimas horas de desarrollo para poder tener algo eficaz. Entonces, con eso armamos un prototipo que corría, o sea, nosotros somos un motor de base de datos SQL que de Big Data. Nosotros somos uno de los motores más veloces en el mercado. Es más, Amazon tiene un producto sumamente rápido y lo que yo garantizo a mi cliente es que les va a costar menos y va a correr más rápido del producto más sofisticado de Amazon. Eso es como nosotros ganamos clientes. Entonces, nuestro prototipo pudo demostrar eso. Entonces, si hubo un inversionista técnicamente avanzado, o sea, que sabía sobre tecnología, en segundos veía la propuesta de valor y entendía la oportunidad de mercado. Y si no sabes qué tan grandes son empresas de base de datos, tipo Microsoft vende 7 millones de dólares al año en bases de datos y no es la más grande del mercado. Entonces, es una oportunidad gigantesca, pero por eso tuvimos la suerte de recibir fondos aún con un prototipo no sumamente conocido. Y este levantamiento, o sea, no es que levantaste un poco todo de un golpe, pero tengo entendido levantaste en dos rondas, pero la primera ronda fue en dos partes también. Sí, sí, sí. Entonces, la primera parte de la ronda, la primera ronda fue más o menos rápido porque Techstars nos ayudó a crear esta realidad que se llama, se habla muy a menudo en Estados Unidos, FOMO. Para los que no conocen este término, se dice, fear of missing out, o temor de perdértela, perderte la oportunidad. Entonces, Techstars, cuando nos dieron este cheque, pudimos generar este FOMO a nuestros inversionistas y en eso pudimos asegurar que sus cheques llegaron de manera rápida y, pum, correr a toda velocidad. Mira, nuestra segunda ronda no fue así. No pudimos generar el FOMO de manera muy efectiva al inicio de la segunda ronda. Levantamos un porcentaje de lo que estábamos buscando y decidimos enfocarnos ya en la empresa, en el negocio, en vender el producto y desarrollar más el mercado. Y ya empezar a desarrollar el mercado y enfocarnos mucho más en eso, ya inversionistas, o sea, yo envío una actualización al mes a todos mis inversionistas actuales y todos los inversionistas con quien quiero un cheque de, ¿no? Y algunos de ellos son fondos bien grandes en Estados Unidos que no me van a emitir un cheque hasta que tengo una ronda, hasta que estoy pidiendo 10 millones de dólares o más. Pero igual, todos los meses ellos reciben un correo del progreso de mi empresa, qué estamos haciendo. Entonces, hay un dicho, lines, not dots, o sea, demostrar líneas, no puntos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y en una de mis actualizaciones, un inversionista dijo, mira, ¿sabes qué? Yo también adentro con tanta plata. Y después otro dijo, ¿sabes qué? Yo también adentro con tanta plata. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y en eso se comenzó a formar la ronda de una manera. Y yo ni estaba en ese momento dedicado al 100% a levantar capital. Yo estaba dedicado a vender, pero solo con ver las métricas de tracción, ver que la empresa estaba mejorándose de mes a mes, y que nosotros cada, o sea, cada actualización estábamos demostrando, mira qué tanto progreso hay. Ahí es cuando la gente empezaron a apostar por nosotros. Claro, y cuéntanos, porque mucha gente dirá, pues, bueno, acá Rodrigo vive en Estados Unidos, levantó Techstars en Estados Unidos. Pensarán, pues, que todas tus rondas han sido también levantadas en Estados Unidos. No, no, la mayoría de nuestros inversionistas son peruanos. Son peruanos, ángeles, que están buscando oportunidades de inversión, pero no necesariamente... O sea, hay muchas diferentes empresas emprendedoras acá en el país que están haciendo cosas interesantísimas. Pero no hay ni cerca suficiente al abastecimiento de capital que existe en este país. Hay mucha gente que está dispuesto a invertir en emprendedores. Hay mucha gente que se está enterando, sofisticando y madurando en términos de, ya, si yo pongo la plata no me voy a quedar con 90% de la empresa, ¿no? Que era un problema gigantesco. Hace unos años yo traté de levantar capital por otra idea que fue un fracaso. Y el señor estuvo como, mira, yo no voy a poner plata si no me quedo con más del 50%. Porque, por eso invierto yo. O sea, el capital es mío, es mi empresa, ¿no? Nada que ver. O sea, te quedas con 3, 5% máximo. ¿Quién te crees? No invirtió. Claramente. Pero, pero Piña, pues, lo perdió. Bueno, y cuéntame, porque al final, tú la primera ronda que levantas con Techstars era básicamente una idea. Era un PowerPoint, no tenías todavía algo. Tenías un poco de código, creo, ¿no? Teníamos un prototipo. Teníamos más de 100 mil líneas de código. Pero un prototipo de una base de datos, o sea, 100 mil líneas y ya estamos en millones de líneas de código. O sea, no era el producto listo. Pero en esta última ronda ya creo que tenías ya un par de clientes. Ya demostrabas algo más que un PowerPoint y una buena idea y un buen potencial producto. Si no, ya tenías algo más. Entonces, creo que eso también es importante que la gente conozca, ¿no? O sea, a todos les encantaría, pues, de repente levantar, pues, 5 millones de dólares y con eso vivir, pues, los próximos 5 años. Pero quizás es importante que la gente sepa también, pues, que al final mejor no levantes mucho al comienzo. Porque todavía tú tienes un papel, no has demostrado nada. Y ya cuando tengas ventas y clientes y demuestres, pues, que sale un producto que está teniendo mucho lo que se llama en Estados Unidos Traction. O sea, crecimiento. Ahí ya le levanto siguiente ronda y ya también sacrificio. Sacrifico menos equity. En el caso de tú, yo creo que la mayoría no está convertible. Sí, se llama deuda convertible. Para aquellos que no conocen deuda convertible, es un instrumento financiero muy típico para emprendimiento. Y básicamente es una manera de recibir fondos de inversionistas sin decir qué tanto vale la empresa. Que es el problema mayor de un emprendedor tratando de definir qué tanto vale mi empresa. O sea, yo tengo amigos que empezaron su empresa y no habían escrito ni una línea de código. O sea, como, bueno, está valuado en 10 millones de dólares. Exacto. Esa fue la experiencia de cada reunión de inversionista que tuvieron. Entonces, sí, nosotros hemos emitido mucha deuda convertible. Pero es gracioso. Ya, yo he leído un montón de historias de emprendimiento. He escuchado un montón de podcast. Es más, hay un podcast buenísimo que se llama Startup. Que es de esta empresa Gimlet Media. De alguien que estaba trabajando para NPR. NPR, que es tipo BBC de Estados Unidos. Y salió a emprender su propia cosa. Y lo recomiendo a todo el mundo porque tiene conversaciones muy honestas. Han grabado conversaciones súper honestas que típicamente no puedes ver. Y siempre escuchaba la misma cosa. No te enfocas en tratar de levantar capital. Enfócate en armar un negocio. Y los inversionistas van a venir si tienes un buen negocio. Y lo primero que hicimos saliendo de Techstars fue tratar de levantar capital. Y lo vi tantas veces. Y yo mismo me dije, no debería de hacer esto. Pero todo el mundo está diciendo que debería hacer esto. Entonces, voy a hacerlo. Y el momento de enfocarme en armar el negocio y la empresa. Todo cambió. Y por eso yo recomiendo, si tú encuentras un esquema de hacer un producto mínimo, viable, que brinda tu propuesta de valor a tu clientela específica, y ellos empiezan a utilizarlo, o es más, pagar dinero por su uso, eso es mil veces mejor. O sea, mucha gente te va a decir, no, 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 puedes pensar en ingresos después. O sea, todo tipo de cosas. Eso es muy de The Valley, ¿no? De San Francisco. Tipo, yo tengo unos amigos que hicieron lo mismo. Y a ellos les salieron re bien y a muchos otros les han salido súper mal. Pero el momento que yo decidí enfocarme en la empresa, inversión comenzó a encontrarnos a nosotros. Y ya no estuve dedicando 60, 70 horas a la semana tratando de levantar fondos. Claro, eso creo que es importante, ¿no? Porque yo también que viví mucho tiempo afuera, cuando regreso, y justo recién empezaba WIRE y todo eso, sentía que los emprendedores se pasaban todo el tiempo concursando, ¿no? Para ganar los siguientes 50 mil dólares, los siguientes 20 mil dólares. Y al final realmente nunca decían qué habían hecho con la empresa, ¿no? O sea, sí, ya se volvieron especialistas. Picheando y ganando concursos. Pero no especialistas en ejecutar el modelo de negocio, ¿no? Conozco muchos especialistas en concursos. Bueno, y eso pasa en el Perú y creo que en muchos países, ¿no? Sí, sí. Sí, como dije, conozco muchísimas especialistas en concursos. Y solo una de ellas he visto salir adelante. Pero sí, disculpa. No, no, excelente. Entonces, en el caso tuyo, pues, lo demuestras que tu siguiente ronda ha sido mucho más atractiva, con mejores programas de términos, mejor valoración. Pero ya cuando tenías ventas y clientes, digamos, ¿no? Y lo otro bueno que tú dices ahí es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, incluso algunos de tus clientes podrían ser potenciales inversionistas, ¿no? Y ahí ya, qué mejor validación que eso, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay ciertas oportunidades de clientes, o sea, o pilotos que nosotros estamos empezando que también tienen fondos de inversión, ¿no? Y muchos de esos serían potencialmente atractivos, dependiendo de... Pero la verdad es que ahora la única cosa que quiero hacer es vender, 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 vender. El producto ya se puede vender. Al fin. Se ha demorado dos años. Bueno, y cuéntame, ¿tú le dedicas esto parte de tu tiempo? ¿Le dedicas las 24-7? Bueno, te lo digo porque yo conozco muchos emprendedores que piensan que pueden tener su trabajo corporativo. Y, Carlos, pues, unas cuantas noches, unos cuantos fines de semana, ¿no? Claro, o sea, puedes empezar así. Es más, debería... Si yo pudiera hacer todo de nuevo, hubiera quedado un poquito más tiempo en mi chamba y hacer esto aparte tiempo. Pero no tienes una empresa si lo estás haciendo part-time, menos si está vendiendo un montón de dinero. La cual lo dudo. En realidad, yo he conocido a varios emprendedores. Es más, conocí a un emprendedor que adoro esta semana acá. O sea, él me explicó lo que estaba haciendo y me pareció increíble. Pero me dijo, pero a mí me gusta hacer muchos proyectos. Me encanta hacer proyectos. Hago como ocho proyectos. Y, claro, exacto. Esa es la reacción que se debería tener. Porque no puedes hacer ocho proyectos. Si estás haciendo ocho proyectos, estás haciendo ocho proyectos mal. ¿Ya? Tienes que dedicarte al 100% en un proyecto. Y si quieres hacer las otras, pues, que esperan. Porque no hay tiempo para hacer tantos proyectos a la misma vez. Y si tú crees que puedes enfocarte en tu empresa menos de 70, 80 horas a la semana. Buena suerte. Porque no lo vas a hacer. O sea, todos los emprendedores exitosos que están sacando, están chambeando todos los días. Yo llamo a mis amigos que yo, tipo los de Techstars, siempre nos hablamos. Hablo con él o con cada uno de los gerentes generales a lo mínimo una vez al mes. Y no me importa si es sábado, domingo, media de la noche. Todos estamos chambeando. Todos estamos haciendo algo. Porque no te queda otra. O sea, tienes que estar haciendo esto en cada momento. Y si crees que puedes tener tu chamba al lado. O que puedes estar haciendo otro proyecto. No solo vas a alta probabilidad de fracaso. Pero ¿quién va a invertir en ti? O sea, si tú no has tomado la decisión de que yo estoy 100% detrás de esta idea. ¿Por qué yo voy a poner? Bueno, no soy inversionista. Pero vamos a pensar que soy por un segundo. ¿Por qué voy a poner yo mi plata detrás de ese concepto? O sea, claramente no crees en la idea tanto como deberías. Y es más. Yo tengo, ok, uno de nuestros mentores es un doctorado dentro de MIT. Actualmente. Que hace Entrepreneurial Analytics. Todo tipo de modelamiento analítico de emprendimiento. Y ha analizado cientos de características de un montón de data que existe en la web. Y de casi todos los parámetros de éxito que ha analizado. Tipo, ¿dónde estás? Carrera, ¿qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste? Casi todo tiene una correlación de cero. O sea, no tiene ningún impacto. La única cosa que realmente terminó teniendo un impacto importante fue certeza. Es decir, por alguna razón u otra, el emprendedor, o emprendedora, discúlpame. La emprendedora tiene una idea que están seguros de que esta idea va a cambiar algo en el mundo. Y eso fue el único parámetro que a través de su modelo de que analizó millones de startups, terminó teniendo una correlación de importancia. Entonces, si no eres 100% cierto, y si no le estás dedicando todo tu tiempo, buena suerte. Bueno, y otra cosa, ¿no? Los emprendedores o los founders, ¿en tu opinión deberían ganar sueldo el día uno? Porque mucha gente, o sea, yo te digo un poco mi opinión, ¿no? Para mí, un verdadero founder, si no le mete capital de su bolsillo, por lo menos le mete lo que se llama sweat equity. Que es, si yo estuviera trabajando en tal empresa y ganaría, por decirte, 10.000 soles, y en vez de hacer eso estoy dedicándolo a mi startup, bueno, yo le estoy metiendo 10.000 soles todos los meses, porque es el costo de oportunidad que estoy dejando, ¿no? Entonces, eso se llama lo que se llama sweat equity, ¿no? Entonces, lo ideal sería que metas capital y sweat equity, ¿no? Claro, claro. El único problema es cuando eres su... Cuando estás emprendiendo uno tras otro, tras otro, y no te están ligando, típicamente te encuentras con poco capital en el bolsillo. Tipo, mi hermano nunca tuvo la oportunidad de... Cuando nosotros hicimos esta... O sea, hicimos Blazing, él tiene dos hijos, tiene una esposa, y ella también gana, pero en Estados Unidos no es suficiente lo que gana, y además ella trabaja en ONGs, entonces el salario es menos que el rubro corporativo. Entonces, no siempre es factible, diría yo, pero sí estoy del concepto que lo más que puedes trabajar sin un sueldo, chambea. O sea, hazlo. Y es más, cuando empiezas a ganar un sueldo, gana lo mínimo viable para sobrevivir. O sea, lo que nosotros hacemos como la pregunta es, ¿cuánto tienes que ganar para no tener que entrar a tus ahorros? Es la pregunta. ¿Cuánto tienes que buscar un freelance, otro chamba? No tienes que buscar un freelance o algo por el estilo. Y esa cifra es lo que te toca. Y otra buena idea es que si quieres pagar a tus desarrolladores un poquito menos, gana menos que ellos. Y ahí tienes un poco de leverage, o sea, en el argumento, porque todo el mundo dice, es que no nos pagan nada. Y yo, pucha, pero yo gano menos. Y el otro también es un poco la mentalidad de Estados Unidos es que todo el mundo tiene un poquito de acciones en la empresa para que sientan que no solamente son colaboradores, sino son accionistas, de cierta manera, ¿no? Sí. Entonces, en Blazing todos tenemos acciones. Somos cuatro en el equipo total y todos en el equipo tienen acciones de la empresa. Y yo creo, entonces, yo en Deloitte trabajaba en Capital Humana. O sea, sí, hice un montón de análisis dentro de Pensionaria, pero también todo tipo de cómo motivar al equipo, cómo diseñar herramientas de incentiva para incentivar a la gente. Y una de las cosas primordiales es que cada persona dentro de tu empresa, no importa si son cuatro o si son cien mil, debería de pensar como un empresario. Debería de pensar que es su empresa o que ellos tienen un impacto. Entonces, claramente, acciones es una de las maneras primordiales de poder hacer eso. O sea, puedes garantizar eso. Pero una cultura debería de tratar de enfocar a darle a alguien ese cierto nivel de autonomía para que se sienten dueños de lo que están haciendo. Porque hay muchos estudios económicos, tipo como behavioral economics, en términos de cuando ya estás ganando suficiente para sobrevivir de manera aceptable, las únicas métricas o cosas de importancia son trabajar en un problema difícil y tener autonomía. Y trabajar para una empresa que te gusta. O sea, esos son como los únicos cosas que al final del cabo le importa a la gente desde perspectiva macro. Entonces, si tu cultura puede asegurar que la gente se piensa que si chambeo un poquito más o hago mi trabajo un poquito mejor, a mí me va a ligar las ganancias de esa chamba, pues vas a crecer de una manera mucho más rápida del que no está pensando así. Y otra cosa. Tener 100% de una empresa que vale 0 es mil veces peor que tener 1% de una empresa que vale 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Entonces, en realidad, ¿quieres tratar de armar algo donde tú tienes todo? O sea, no, para mí no tiene sentido. Yo ya he tomado la decisión de, ¿sabes qué? Entonces, give it, ¿no? Y ver qué podemos armar. Bueno, y antes de empezar, porque ya creo que estamos con el tiempo, antes de empezar con las preguntas, una cosa interesante que me comentaste es, y me parece que debería ser responsabilidad de todos, ¿no? Así seas un startup chiquito, un startup muy grande. En Estados Unidos me cuentas que la tendencia ahora es que parte del capital de la empresa, un porcentaje pequeño, va, por ejemplo, a ONGs. Haces un, es un, algo bien, ¿no? Socialmente estás ayudando, o sea, de repente te vuelves un día, pues, multimillonario, o de repente no, pero también estás apoyando con causas importantes, ¿no? Sí, sí, entonces nosotros donamos un por ciento de nuestras acciones a una ONG en Colorado que se llama EFCO, y es parte de un movimiento que se llama Pledge 1%, y básicamente ese porcentaje de acciones, nosotros a tener un evento que se llama un exit, es decir, o nos lanzamos a la bolsa de valores, o nos compra Amazon, o algo por el estilo, esos acciones, ese porcentaje de las acciones, la ONG va a poder distribuirlo, y nosotros mismos decidimos a qué ONG enviar los fondos. Entonces, es un, es un mecanismo súper simple de, de poder dar parte de la empresa a esta ONG para poder de ahí invertirlo en, en diferentes causas, y... Y eso no haces el día uno, sino el día que haces ese evento, ese exit, ¿no? Sí, ellos, ellos van a recibir el valor de las acciones en el evento de exit, es lo que dice el contrato, y... y exit, exit. Cuando vendes la empresa, cuando vendes la empresa, cuando sales, pues. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que definitivamente todo tipo de, de corporación o organización debería estar apuntando, es que hay muchos problemas, no sé si se han dado cuenta, pero en este mundo hay muchos problemas, entonces hay que empezar a hacer lo que se puede hacer. Entonces, claro, puedes ir a tratar de ganar tu plata y vivir cómodo, comer rico, tener casa de playa o todo eso, pero... Pero hay que resolver problemas, y es un deber de todos nosotros. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, pues, trata de enfocarte y ver qué puedes hacer, porque nos falta, o sea, nos falta ayuda. Excelente, un aplauso muy fuerte acá, Rodrigo. Y hacemos 10, 15 minutos de preguntas. Menos, menos, estamos con la hora ya. Ah, ya, dale. Cinco preguntas. A ver, Guillermo, estoy. Mi micrófono. Yo te conozco. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? Guillermo y Iván, con mucho gusto. Rodrigo, cuéntale un poco a la audiencia, porque a mí también me interesa saber, tu negocio es business to business, o sea, tú no le vendes al consumidor final, sino le vendes a otra compañía, ¿verdad? Y en esa estrategia, o digamos, en ese modelo, ¿cuáles son las estrategias que te han funcionado más? ¿Cuáles son las estrategias que no te han funcionado? ¿Cómo ha cambiado por ahí la estrategia? Bueno, ya, entonces, una estrategia súper mala fue tratar de armar la plataforma de manera escalable. Es decir, yo quería tener que en mi página web, tú decías, yo quiero probar a Blazing, entras a mi página de Blazing, te creas tu usuario, y ya tienes una base de datos exageradamente poderosa. O sea, recibimos usuarios de Twitter, de Oracle, de Facebook, o sea, un montón de usuarios de empresas muy grandes, y ni uno de ellos usó nuestra plataforma de la manera correcta. Es más, usaron todas las cosas que no eran nuestra propuesta de valor, sino las cosas que pusimos encima de ellos para dar algo de accesibilidad a nuestro motor de base de datos. Entonces, eso fue un fracaso total. Y fue porque nosotros armamos un producto que pensábamos que era hecho exactamente para el mercado, como se tenía que hacer. Y dijimos, ya, al mundo, ¿no? Escala, de manera infinita, ya llegan los millones. Ay, Dios, qué fracaso fue. Cuando ya empezó a funcionar, fue el día que un amigo mío dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú deberías estar atacando cada oportunidad, casi como si fuera una oportunidad de consultoría. Y claramente no estás vendiendo servicios, estás vendiendo tu producto. Pero tienes que meterte a la empresa, entender cuáles son las problemáticas que ellos están enfrentando y resolverlos con tu producto. Entonces, eso fue el momento donde empecé a ir directamente. O sea, yo estaba enviando correos a como 20 empresas al día y tratando de hacer una campaña de esa manera. Y decidí, ¿sabes qué? Voy a atacar 5 empresas a la semana. Voy a encontrar 5 empresas a la semana en mi ciudad o mi región que yo pienso van a tener mi problemática. Y en eso comencé a agarrar mi red de contactos y decir, oye, quiero que me presentas a tal y tal dentro de empresa 1, tal y tal empresa 2, ¿no? Y así empezamos a hacerlo. Y yo iba a estas empresas cada vez que sacaba reunión, conversaba y entendía cuál era la problemática. Y ya no era tanto de, mira mi producto, mi producto es increíble. Era, ¿qué duele? ¿Qué duele? Y eso cambió todo. Eso fue cuando ya empezamos a encontrar clientes, ya empezamos a lanzar pilotos, los pilotos se convierten en clientes, pagan, desplegamos el producto, todo tipo de cosas. Entonces, eso fue definitivamente algo importantísimo que aprendimos. Saber qué quiere tu cliente al final. Claro, claro. O a lo mínimo enseñarte es cómo usar tu plataforma. A ver, otra pregunta. Gracias. Me llamó mucho la atención el tiempo que tú tomaste o que toma al emprendedor para desarrollar el producto o el servicio que tú brindas, ¿no? Pero también me llama un poco el hecho de, no sé si tienes un hobby en paralelo o algo que te distrae un poco de tu emprendimiento. Porque yo me imagino que debe ser algo que te consume mucho, ¿no? Y debes en algún momento querer desconectarte. Entonces, como se dieron cuenta, 60, 80 horas no son la totalidad de horas existentes a la semana. Y dormir en realidad no tiene mucha utilidad. Entonces, la verdad es que tengo varios hobbies. Yo hago cerveza, por ejemplo, en mi casa. He estado haciendo cerveza ya más de, no, no más, no. Bueno, 10 años. He estado haciendo cerveza 10 años y me encanta hacer cerveza. Porque es todo un proceso bioquímico, explotación de todos estos procesos químicos que están pasando y saber cómo manipularlo. Y también tienes que armar todo tipo de equipo y hardware en cierta forma. Entonces, eso es algo que me encanta hacer y a mi amigos les encanta hacer. También recién me he metido a crecer verduras. Estoy, he armado un sistema hidropónica de crecer verduras en mi casa. Y me está, está funcionando un poco. O sea, muchas cosas han muerto. Pero, pero ya, ya estoy cosechando mi acelga para hacer mi pastel de acelga. Ya tengo mi zucchini, que ya lo maté porque no lo cuidé bien. Entonces, hago, hago hidropónica, o sea, crecimiento de verduras hidropónicas y no hidropónica también. Ah, pero sí, me encanta tener hobbies, o sea. ¿Pero qué porcentaje de tu tiempo le hagas ese hobby? Ah, poquitísimo. O sea, una cerveza es un día de 7 horas y haces eso una vez al mes, ¿no? Entonces, y con eso me sale 100 chelas al mes, que la verdad no me puedo tomar tantas. Entonces, es bueno tener hobby, pero tampoco es que 50% de tu tiempo te las de cara al hobby y 50% a la chamba, o a tu emprendimiento, digamos. Claro, y hidropónica no, o sea, las cosas... Te paras a sentar a ver cómo crece la cosa porque te hace morir ahí. Es más, hice hidropónica porque cada vez que trataba de hacerlo no hidropónica se moría porque no le daba agua. Entonces, al momento de ponerlo ahí era como se autogestiona y tengo verduras, entonces, ¡yay! No tengo que hacer nada. Mi hermano es el que... Ok, si yo digo que no duermo, mi hermano, o sea, crea horas. ¿No? Es, 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 es... Porque, ya, yo estoy haciendo mi hidropónica porque Felipe tiene un sistema hidropónica que creo que produce como 50, 75 kilos de verduras al mes. Encima también tiene 100 tilapia en su garaje que su caca es la materia prima de estas plantas. Entonces, ni tienes que darle ningún tipo de nutrición. Claro, es, es un sistema cerrado y ese sistema funciona con un montón de robots que ha armado, que autogestiona el nivel de agua, la temperatura, su acidez, todo tipo de cosas. Es absurdo, o sea, si lo ves, no sabes, produce una cantidad absurda de comida. Ah, que venga el hermano. Sí, 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 eso, eso sería una charla interesante. Pero sí, tipo, él, él así, y también hace muebles, ¿no? O sea, la mayoría de los muebles en su casa los hizo él. O sea, yo me acuerdo la primera cosa que hizo, yo le ayudé, que era una cuna, y era un montón de pedazos de madera en el piso, y yo le dije, esto no va a funcionar, man, ¿de qué estás pensando? Y de la nada, pum, 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 o sea, él cortó todo y de la nada, todo funcionó. Bueno, y eso es bueno, ¿no? Porque un emprendedor ve todo como oportunidad, ¿no? O sea, no ve problemas, y yo creo que es muy fácil decir, hay este problema, este problema. No, los problemas los identificas rapidísimo. Es cómo ves esos problemas y ves una oportunidad, ¿no? Y como tú dices, un pedazo de madera, tú no ves nada, pero él vio una oportunidad de crear algo muy interesante. Que era una cuna, que es una de las mejores cunas que he visto en mi vida. Y ellos son sus hijos. Claro. Ya, perfecto. Y la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Luis Maraví. Una consulta, ¿cuánto de share que consideras que es lo recomendable al iniciar una startup? ¿Cuánto, perdón? De share. De share, de acciones. ¿A los empleados o a los cofundadores? No, a los inversionistas al momento del capital semilla. Es una superrelativa. Lo que yo recomiendo es hacer... Lo que pasa es que, discúlpame, al final dijiste como que lo diste todo. Y al inicio dijiste que hubo... ¡Ah, inversionistas! Un inversionista te pidió el 90% y tú dijiste que tú no mereces más del 5%. Una cosa así. Claro. ¿Cuál es un... no sé. Entonces, a mi etapa, yo no he vendido acciones a inversionistas. Técnicamente no se ha vendido ninguna. Hemos utilizado este instrumento financiero de deuda convertible. Y eso tiene ciertos mecanismos dentro de eso que limita a lo tal... ¿Qué tanto de la empresa al final van a tener de la organización? Lo que yo recomiendo es hacer tu análisis. Entrar en páginas web, googlear, angel list. Si no conocen angel list, por favor, búscalo. Es una página muy útil de cuántas acciones deberías estar dando dependiendo de la ronda que estás levantando. Entonces, si es un friends and family, o sea, tus amigos y conocidos, deberías de meter deuda convertible principalmente. Porque quieres negociar sobre valorización con un familiar. Lo dudo. Pero ya cuando estás entrando a rondas un poco más sofisticadas, deberías de ver lo que dice el mercado. Entonces, un Series Seed, lo que llamamos, que es típicamente la primera ronda de inversión institucional, puede ser entre 15 a 25 por ciento de la empresa. Pero ya estamos hablando de un levantamiento de fondos. O sea, ahorita un Series en Estados Unidos es, o sea, entre 1 a 3 millones de dólares. Entonces, si alguien te da 2 millones de dólares y le das 5 por ciento de la empresa. ¿Entonces sobre una capificación de la empresa, una proyección de 10 años? No, 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 nosotros no tenemos proyecciones de 10 años. ¿Cómo evalúas la valorización de la empresa? Yo le metí muchísimo pensamiento a este tema y terminé encontrando una manera cómoda para mí que me parece sumamente simple. Entonces, uno, ¿cuál es la siguiente ronda de inversión que vas a tener que hacer? Es decir, a 18 meses, ¿qué tipo de ronda de inversión quiero levantar? Ok, vamos a decir que es Serie A. Entonces, ahorita estoy en mi Series C. Ya, para Serie A, yo tengo que tener 100 mil dólares de ventas mensuales. En Estados Unidos, eso es la expectativa para una Serie A. Para hacerlo sin tener que dedicarte toda tu vida a tratar de levantar ese fondo. Ya, entonces para llegar a 100 mil dólares de ventas mensuales, voy a tener que hacer X, Y y Z. Ok, ¿qué tipo de equipo y qué tipo de inversión tengo que realizar desde hoy hasta por 18 meses a llegar a esa realidad? Entonces, ahí ya tienes cuánta plata necesitas. Ya, necesito esta cantidad de plata. Yo estoy dispuesto a vender este porcentaje de la empresa y continuar a hacerlo, quedarme parte de la empresa. Esa cifra, o sea, esa aritmética te da la valorización de tu empresa, ¿no? Si quieres un millón de dólares y solo quieres vender 10%, pues valora 10 millones de dólares. Y si alguien te dice, ¿por qué vale eso? Tú le dices lo que yo te he dicho justo ahora. Y si alguien te dice, eso no, eso, ay no, pero evita y tal y tal cosa. O sea, todos estos modelos financieros, Black Shoals, ¿sabes qué? Nada que ver. No, no tiene nada que ver con una empresa startup. Porque tu valorización está basado en cuánto plata necesitas y cuántas acciones estás dispuesto a vender y continuar a crear la empresa. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte aplauso, por favor, para ambos. Un aplauso para el Rhyme, si podemos. ¡Bravo! ¿No? ¿No puede ser algo? Sí. Ah. Vamos. ¿Quién? ¿Cómo vas aquí, por favor? Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Un aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.